Estos tigres están muy rápidos y yo con los ojos como un japonés No me tiren vaina que ando con el barbuki, con los ojos como un japonés Tú no puedes verme porque ando con los ojos como un japonés Con los ojos como un japonés, con los ojos como un japonés Yo bebo romo, en mi sistema solo hay romo, mono, por favor no hagan los plomos Si ando ninja es porque tengo mucho tiempo que no tomo Te digo como que te acabé de conocer Ya no, 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 no tienes zapatos, tu no tienes cuarto pa ponerte unos zapatos, vete haciendo un lío pa que mangue tus zapatos, tu también me enviando pa ponerte unos zapatos de hace rato, te veo que me mira mi zapato, no hago compote, no te va a poner zapatos, porque me quedaba uno y me lo puse hace rato, ponte los zapatos, ponte los zapatos, ponte los zapatos que te quedan bacanís, ponte los zapatos, ponte los zapatos, ponte los zapatos que a ti se te ven tu y son los que ma beben, son los que ma beben, son los que ma beben, son los que ma gata, ustedes son los que ma beben, pero no tienen cuarto pa ponerte unos zapatos, tu lo ves figureando con unos zapatos roto, yo tengo un nuevo, ven pa que te rompe el coco, date de prisa porque ya me queda un poco, una tienda de zapatos, yo no necesito el loto, tu lo ves Yo tengo un nuevo verpa que te rompa el coco Date de pisa porque ya me queda un poco Una tienda de zapatos, yo no necesito el loto Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Como usted no tiene cuarto, entonces no hay zapatos Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Tú estás mirillando pa' ponerte unos zapatos Como usted no tiene cuarto, entonces no hay zapatos Sí, ponte los zapatos, ponte los zapatos Ponte los zapatos que te quedan bacalís SONO PONTO LOS ZAPATOS, PONTO LOS ZAPATOS, PONTO LOS ZAPATOS, QUE A TI SE TE VEN DUDISIMO UTEDES SON LO QUE MÁS BEBEN, SON LO QUE MÁS GATOS Kat a ti US2 UTEDES SON LO QUE MÁS GEBEN, SON LO QUE MAGATOS UNТES SON LO QUE MÁS BEBEN, SON LO QUE MEVREN, SON LO QUE MÁS GATOS ELTES SON LO QUE MÁS GATOS Pero NO TIENEN CUALTO PAH PUE鬆 UNOS ZAPATOS Un psicólogo en libro, junto Music Productions, la verdadera compañía, los jefes son los jefes, Gritian Music, Negro NG, diseñador musical, caldero récord, que es lo que tú dices, bichulo, ustedes los que están emigreando en la calle, me va a venir con esa mía, cero y los bruntos, digo los morenos feo, dime a dejarlo, pon todos los zapatos, pon todos los zapatos, pon todos los zapatos, pon todos los zapatos, que aquí se te ven durísimo, Inténtenlo de nuevo, Chico, un psicólogo en libro, deja de hacer paquete, 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 deja de hacer paquete, 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 paquete. Javi hace paquete, 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 paquete. Nosotros andamos en la calle gatando. Sin freno, tú sabes, mis coros rodando. Piles de cuarto es que estamos explotando. Tú no tienes ni uno, deja de estar paqueteando. No sé tú, pero yo tengo lo mío. En la avenida gatando lo mío. Pa' bebé y yo siempre con lo mío. Mientras que pa' vacilar tú tienes que hacer lío. Yo estoy en la silla, tú no estás en la silla. Yo estoy brillando, palomí, tú tejo. Yo estoy en la silla, tú no estás en la silla. Tú pa' ver la silla pero te quite la silla. Yo estoy brillando, palomí, tú tejo. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Deja de hacer paquete, 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 paquete. Soy el único rapero bacano que juega gol. Yo sí puedo hacer paquete, Seymour, es pa' mí un gol. Me gusta la pelota Kobe con su vaquebol. Una botella en tu mesa, cuídate, por favor. No hagas paquete que mi gente a ti te lleva. Demasiado alto, no tire leva. Monta al revés, que eso el viento se lo lleva. Tengo cuarto, mami chula, y tu coro no me llega. Yo tengo mi, yo tengo mi, yo tengo mi, yo tengo mi cuarto. Tú no tienes na' y tú andas en la calle dando látimas. Loco, yo tengo mi cuarto y tú no tienes na' y tú andas en la calle dando látimas. ¿Qué? Yo tengo mi cuarto y tú no tienes na' y tú andas en la calle dando látimas. Tú andas explotando mi cuarto y tú no tienes na' y tú andas en la calle dando látimas. Yo tengo mi cuarto, Seymour, es pa' mí un gol. Yo tengo mi cuarto, Seymour, es pa' mí un gol. Una botella en tu mesa, cuídate, por favor. Yo tengo mi cuarto, Seymour, es pa' mí un gol. Yo tengo mi cuarto, Seymour, es pa' mí un gol. Yo tengo mi cuarto, Seymour es pa mí un gol. Una botella en tu mesa, cuídate por favor. Uh-huh, 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 uh-huh. ¡Tú! Musicólogo el libro. Punto Music Production, la verdadera compañía. Ustedes lo que están es miñingueando en la calle. Andamos con la gente que sabe. EURORECORD, Artistic Event. ¿Qué es lo que tú dices, mi chulo? ¡Pum! Musicólogo el libro. Ay, sorry. Dame tu calor, acércalo, oh-oh-oh, quiero sentirte. Mueve tu cuerpo, ensiéndelo, oh-oh-oh, hasta mañana, oh-oh-oh. Quiero tenerte conmigo, mami, acércalo, oh-oh-oh. Entonces mueve ese cuerpo, oh-oh-oh. Quiero besarte, abrazarte, mami, enciéndelo, oh-oh-oh-oh. Y terminamos haciendo el amor, 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 amor. Baby, dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si tu problema soy yo, y no se tiene nada por mí. Dímelo y yo me muestro, oh-oh-oh-oh, que tú te apliques de mí. Dime qué te pasó, tú no eres así. Si tu amor te apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Si tu problema soy yo, y no se tiene nada por mí. Dime qué te apagó, dímelo de frente, estoy aquí.